Saquemos los arqueros, 10-10, uno contra uno a lo largo y ancho de la cancha. Uno a uno a lo largo y ancho de la cancha. Se van a presionar, esté a la altura que esté. Ambos equipos se van a chicar. Porque Bolivia, como no tiene superestrella, se va a rompar en la estrategia. Y ahí viene el otro. ¿Quién es el jugador que queda libre en Ecuador? ¿Quién es el que brilló ante Uruguay? Porque si usted hace 10 contra 10, perfecto. Pero cuando Moreno Martins, cuando Moreno Martins nos ataque a nosotros, ya no somos 10 contra 10. Porque dos jugadores ecuatorianos de los tres centrales tendrán que tomarlo a Moreno Martins. Uno con presión directa y el otro en relevo, en contenedor. Es un jugador que corrige. Uno queda atrás y el otro lo toma Moreno. Igual ocurrirá con Echner Valencia. Cuando lo tomen a Echner Valencia, los dos centrales, cuando ataque a Echner Valencia, los dos centrales va a quedar un hombre libre. ¿Cuál es ese hombre libre? Para Ecuador, un hombre más con libertad. Kendrick Páez. Por eso es que Páez brilló. Porque no faltaban jugadores para crearle superioridad numérica a Ecuador sobre esa banda. Cuando comienza a tocar la Páez de un costado hacia el otro, mueve al adversario. Y ese es un jugador importante en nuestro engranaje. La estructura de Ecuador no solamente está en defender, sino en atacar. Por eso decía, que cuidar el fondo. Metiendo a cuántos jugadores? Tres, dos, el cinco y el ocho. Y el otro, el enganche, que tiene que trabajar mucho con... El enganche nuestro tiene que trabajar mucho con quién? Con el cinco. ¿Por qué? Porque jugamos con dos interiores y los interiores tienen que hacer esto. El relevo. El relevo a los carrileros. ¿Tapiche? El cinco tiene de ayuda al medio punta. Que tiene que el medio punta, cinco. Medio punta, cinco. Porque los interiores van a hacer relevo a los costados. Y entonces Ecuador no debe descuidar una cosa fundamental. Delante de Moisés y el que pongan puede ser Cifuente, Grueso, delante de esos tres. No podemos dar espacio. Porque la chica tiene que ser Egner Valencia, el medio punta que ponga Ecuador. Que aquí le encanta llamar el 10. Egner el 10. Y los tres nuestros, así señores, cinco. Los tres, cinco, de cerca. Ocho metros, diez metros de distancia para no agotarnos corriendo. Porque si no, nos pueden matar al final. En los últimos 20 minutos, en cualquier cancha del mundo, es mortal si no se tiene fuelle. La coordinación, la flexibilidad, el estado físico de los jugadores es fundamental para sacar un buen resultado. Y la comprensión y la empatía táctica de un jugador con el otro, asistir y ayudar. El compromiso, el relevo y la versatilidad de los jugadores ecuatorianos. Es fundamental. Así nosotros hemos ganado y hemos sacado buenos resultados de visita. Pero atentir lo que le dije, no espacio por delante de los interiores y del cinco. El medio punta tiene que respaldar a nuestro medio centro cuando estén abiertos los interiores. Por el eje siempre nos van a hacer goles. No hace gol el que viene por el lateral. Esa es la estrategia a brindarse en el cotejo. Que más o menos dentro de lectura de afuera y con lo que tenemos nosotros, con esa estrategia no perdemos. No perdemos porque arriba, si no hacemos gol, bueno, pero no perdamos el partido. El partido no se lo puede perder. Porque ellos buscarán hasta el final. Pelota larga, pelota larga. Caridad táctica de los yazos para ver si sale a un balón pifiado. Pero tenemos que tener, por anticipo, ojo, nuestra última línea siempre detrás de la línea del balón. No delante de la línea del balón. No llegamos detrás de la línea del balón. La pelota viene acá y siempre detrás de la línea del balón. ¿Para qué? Para la visión panorámica. Porque es importante en La Paz la visión panorámica. Hemos llevado selecciones a La Paz. Una vez perdimos 2-0. Estaba Oleger, Quiñones, pero nos hicieron dos goles. Un 4-94. Dos goles. El mejor Bolivia de todos los tiempos. Sí, pero nos hicieron dos goles de inocentes. Dos cabezazos. ¿Uno fue de afuera? Sí, ¿y el cabezazo? ¿Ole, Quiñones se me quedó? Por sí.